Yo quería una noche linda, mami, vacilar contigo Y que pudiéramos recuperar todita la locura que se había perdido Que esté conforme te digo, solo una cosa te pido Deja de andar diciéndole a la gente que yo soy tu marido Mira que tú comentas para alejarme la nena Tú gritas pero no suena, calentas sin cocinadera Y eso no te toca morena Mira que tú calientas como tú te proyectas No sabes en la calle lo que se comenta Que tú eres falsa, que eres violenta Y al bolsillo contigo no le das la cuenta Estás flaquito, el tipo se estresa Tú hice el party y me duele la cabeza Ayer me quitaste 840 y tú diciendo ahora es que la noche empieza Estás flaquito, el tipo se estresa Tú hice el party y me duele la cabeza Ayer me quitaste 840 y tú diciendo ahora es que la noche empieza Mira que tú comentas para alejarme la nena Tú gritas pero no suena, calentas sin cocinadera Dice la fiesta, dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no soy tu marido, no sé qué tú piensas Con esas mentiras me tienes mal la cabeza Yo no soy tu marido princesa, te conozco si hace una semana y medio Yo estoy hablando me debo y de feca Todo está bien, la noche me enreda Tú bebas champán como juepera Me levanté para estirar las piernas Y en eso mi tercera está la camarera 100 botellas de champán, 4 copas de licor y una fuente de fresa Y es que bien que la corte esté ese día porque esta noche paga esta 100 botellas de champán, 4 copas de licor y una fuente de fresa Y es que bien que la corte esté ese día porque esta noche paga esta Mira que tú comentas para alejarme la nena Tú gritas pero no suena, calienta sin cocinadera Y eso no te toca morena Comenta para alejarme la nena Tú gritas pero no suena, calienta sin cocinadera Y eso no te toca morena Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo te veo y el bolsillo se me estresa Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Contigo de mil no bajas la cuenta Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Oye que no me espante a la muchacha en la fiesta Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no soy tu marido, no sé qué tú piensas Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Rody, creador urbano Dale pa' allá, pa' allá, pa' allá Cuida que la tremenda no te meta las manos